Al inicio de 2023, la apuesta de enero y la inflación se sintieron en el bolsillo de la población chapaneca. El INEQ informó que la inflación se había acelerado a 7.94% anual en la primera quincena del año. Demasiado caro, demasiado exagerado ya que ya uno pues ya no... Si usted le pagan, pues sí, no están 100 pesos para gastar 100, yo no he amarrado de nada. Pues ya no alcanza el dinero. Pues para nosotros los chapanecos es bastante preocupante esta situación, la verdad sí. En febrero, los servicios sufrieron también la evidente inflación que prevaleció en los meses posteriores. Según el INEQ, en los primeros 15 días de febrero, los precios crecieron un 0.30%. Los rubros con más alzas en la quincena fueron el huevo y el gas doméstico. Lo que está presionando ahora es el tema servicios. Es preocupante porque algunos prestadores de servicios están subiendo sus precios por el lógico efecto de que se están encareciendo los costos laborales. Entonces, pues seguimos viendo la presión. En marzo, los alimentos que más subieron de precio fueron además de los huevos, también el pollo. El casillero de 30 huevos llegó a costar hasta 90 pesos. El precio en el kilo del pollo tuvo un incremento de más del 12%. En este mes llegó a costar hasta 85 pesos. También en marzo de 2023, después de una visita del presidente, el titular de la Profeco comentó al respecto del costo de los productos de la canasta básica. Aquí en Chiapas, precisamente en Tuxtla Gutiérrez, en Bodega Horrera, tienen el precio más barato, 947 pesos con 60 centavos. Y el precio más caro, no está muy por arriba de eso, en Soriana Hiper, también aquí en Tuxtla, está en 995 pesos con 60 centavos. Muchas gracias. Para el segundo semestre del año, la entidad se encontraba en el tercer lugar de trabajos informales, según el INEGI. Experte en consultoría social y emprendimiento, afirmó que debido a la pandemia, la informalidad laboral se había agravado. Dentro de los últimos estudios realizados en este año en la población económicamente activa, Chiapas es el tercer estado en ocupar una alta tasa en temas de empleos informales. Y esto, por supuesto, que trae a colación el tema del emprendimiento. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí.